Nos vamos ahora con el Ojo de la Noche en Cali, con Yanyo Díaz, para saber lo que pasó mientras la mayoría de los habitantes de esa región del Valle del Cauca descansaban. Yanyo. Buenos días, el asesinato de un empresario de taxis en el sur de la capital Vallecaucana. Esta persona acababa de terminar su rutina deportiva en bicicleta, llegaba a un restaurante de comidas rápidas y cuando se estaba bajando del vehículo pasaron hombres en una motocicleta y le dispararon. Esta persona fue llevada a un centro asistencial cercano donde falleció. Fue en esta calle del barrio El Ingenio, en el sur de Cali, donde un empresario de taxis de 45 años de edad fue atacado a disparos por hombres que se movilizaban en una motocicleta. Un testigo aseguró que se salvó de milagro. Cuando yo vi algo muy rápido detrás de mí, dando candela. Entonces, yo me quedé prácticamente paralizado, que los chicos me han podido matar a mí también. Cuenta que al escuchar los disparos, los clientes salieron despavoridos en busca de refugio. Todo el mundo se esconde. Todo el mundo, la pizzería quedó vacía. Son las 11 y 30 de la noche a esta hora. Unidades del CTI realizan las investigaciones correspondientes y recogen las evidencias para determinar las causas de este atentado sicarial que terminó con la muerte de un hombre de 45 años. Llegan unos vehículos a este sitio y una motocicleta se les acerca lesionándolo con arma de fuego. Esta persona es trasladada a su centro asistencial donde llega sin signos vitales. Las autoridades se apoyan en testimonios y registros de cámaras de seguridad para lograr la identificación plena de los responsables de este hecho. Y también esas investigaciones se realizan y se analizan esos videos para identificar el número de placas de las motocicletas en los que se movilizaban estos hombres. Según las autoridades, la familia de este hombre asesinado, un hombre de 45 años, no reportó ningún tipo de amenazas. Información en Cali, Janio Díaz, Noticias Caracol.